¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva rueda de prensa de el partido que jugará mañana el Atlético de Madrid a las 9 de la noche contra el Betis. Veremos a ver, porque sí que ahora mismo es una incógnita lo que le van a preguntar a Diego Pablo Simeone por el partido de mañana. ¿Polémicas que ha habido? Poquitas. A lo mejor alguna declaración de Joao Félix en el día de ayer que ni siquiera vimos, ya la veremos durante estos días. Y poco más, ¿vale? Poco más. A lo mejor un poco la delantera, pero ya la tiene bastante clara. Y eso, ¿vale gente? Así que damos de like, ¿vale? Suscribímonos, suscribámonos y lo que queráis me lo dejáis en los comentarios. Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone, a ver. A ver qué nos cuenta ahora. Vamos allá. Hola Isabel Suárez de Marca. Bueno, mañana llega. Primero el Marca preguntando, ¿eh? El Betis que está a 6 puntos vuestros, pero cuando se paró la liga os quedasteis a 5 del Madrid. No sé si miráis más a la segunda plaza que hacia atrás. Bueno, lo que miramos es el partido de mañana. Un rival que juega bien, que su entrenador siempre donde ha estado tiene una idiosincrasia de juego muy marcada. La ha transmitido siempre y sus equipos han respondido compitiendo muy bien. El Betis viene creciendo año tras año y, bueno, mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Típica frase. Típica frase. Llevaremos el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Haremos las cosas que le podamos generar peligro. Típica frase, ¿no? De Simeone. Bueno, a ver. Hay que ser un poco cautos y hay que mirar primero el separarse de lo de abajo, de la Real, del Betis, de Villarreal y demás. Y aunque esté lo de arriba cerquita, hay que seguir sumando de tres. ¿Vale? Es importante. Hola, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas. En directo para Radio Marca. En las últimas semanas has hablado de que la temporada ha ido cambiando. Algo así como de mala regular a regular buena. Te quería preguntar si da tiempo a convertirla en buena o si el regular buena es el límite para este año en el Atleti. Nosotros tenemos que, de cara a lo que falta, seguir manejándonos en la misma línea a la cual la venimos haciendo, que es el partido a partido. Y a partir de ahí, cuando termine la liga, se dirá si fue muy buena, si fue buena o si fue regular. Hoy está con pocas ganas de hablar. Vamos a ser sinceros, está con pocas ganas de hablar. Porque esa frase la dejó al acabar un partido, en un speech súper largo y con muchas ganas de insistir en que todo iba mejor. Hola, Cholo. Buenos días. Creo que nos hemos preguntado, el otro día contra el Valencia, de los 615 partidos que has dirigido, se cumplía o se producía el partido 300 puerta cero. Me gustaría saber, por curiosidad, qué significa para ti y qué sentido tiene. A ver, creo que cada entrenador y cada equipo tiene una búsqueda, una situación de juego concreta. Y el Atlético de Madrid, desde que nosotros estamos, hemos intentado buscar ese crecimiento desde lo defensivo a lo ofensivo. Siempre se malinterpreta esto, pero bueno, nosotros tenemos una manera de identificar a nuestro equipo. Y bueno, ustedes lo reclaman cuando no ha pasado y no se ha visto. Y ahora que está volviendo a suceder, nos sentimos más identificados con lo que nosotros sentimos de este juego. Y evidentemente lo intentamos transmitir. Creo que hemos sido afortunados de poder ser seguidos por una cantidad de futbolistas involucrados para ese trabajo. Y evidentemente formar una forma de jugar. Y evidentemente cuando uno tiene una forma de jugar, seguramente tiene un buen paso hecho. Os digo que en estos días, ayer, fue Joao Félix a un podcast. No digo que sea un palo para Joao Félix, pero fue Joao Félix a un podcast y insistió otra vez muchísimo en que a él lo que le gusta es el ataque, que no defiende tanto, que no sé qué, no sé cuántos. No es un palo a él, pero para que veáis cómo recalca que el Atleti nace desde la defensa hacia el ataque. Que creo que después de tantos años, no hace falta decirlo, ¿no? De que el Atlético de Madrid, la era Simeone, siempre se ha caracterizado por ser un equipo que primero defiende muy bien y luego ataca, atacaba o ataca en función a eso, ¿no? Hola, ¿qué tal entrenador? Luis Castro, Castilla de la Mancha Media. Esta semana hemos conocido una sanción a un jugador que se enfrenta con vosotros, Canales. Una sanción de muchos partidos después de una sanción que vino de hace muchos meses. Quería preguntarte un poco qué te parecen este tipo de sanciones de muchos partidos por el tema de hablar de hace tiempo. ¿Cómo lo ves? Me imagino que es la misma sensación que ha dejado a ustedes. Difícil opinar, difícil interpretar y nada, aceptar en estos momentos lo que hay, que es hablar poco, porque evidentemente cualquier situación que puedes decir puede ser sancionado. Lo que yo os estaba diciendo, hablar poco y cuando hablan se la juegan bastante. Por eso usan a lo mejor mucho doble sentido, muchas palabras que no sean susceptibles de sanción. No pueden hablar, ¿vale? De ahí que Simeone y varios lilos futbolistas se quieran expresar y esperan a que el club sea el que haga ese comunicado, ya que al club no le van a sancionar, obviamente, ¿no? Supongo porque no tiene una persona, un futbolista al que sancionar o un entrenador al que sancionar. Punta, Javier. Última pregunta, ya. Javier de Diego Radio Nacional de España. Quería saber si la mejora del equipo después del Mundial, mejoras individuales de jugadores, un poco cambio de filosofía de juego, ser más protagonista, ¿te cambia mucho la planificación para la temporada que viene del equipo, perfiles de jugadores? ¿Cambia mucho eso? Gracias. Es que no la estoy pensando. Pienso solamente en el partido del Betis y posteriormente en el partido del Rayo. Vamos por fin a estar en la rueda de prensa, muchas gracias. ¿Ah, ya? Ah, ya, ok, vale, bueno. Pues vale, pues otra vez el Atlético de Madrid haciendo las cosas bien. Estás esperando durante toda la semana a que llegue este día y bueno, te lo plantean de esta manera, ¿no? Una rueda de prensa cortísima y con poca chicha, pero bueno, insisto. Insisto con lo de la sanción. Hay gente que, como yo, llevamos pidiendo años que el Atlético de Madrid se defienda y al final, pues, hemos conseguido que, o en la voz de Tomás o en los comunicados del Atlético, pues al final se acaban defendiendo, pero si no poco. Bueno, departamento de comunicación, otra vez, haciendo ruedas de prensa, ruedas de prensa cortísimas. Yo, sinceramente, os lo digo, estoy alargándolo a los ocho minutos, pues porque, bueno, si no, no me sale rentable hacer un vídeo, sinceramente, pero bueno. No me lo esperaba. Me esperaba que la gente tuviera muchas cosas que preguntar y no que estuvieran así, que a la cuarta pregunta, de hecho, he apuntado tres, tres cositas para la miniatura, a la cuarta o a la quinta pregunta, ni eso ya se fueran, ¿no? En fin. Gente, nos vemos ahora en un rato en la previa. Déjate ahí un pedazo de like, suscríbete y lo que quieras en los comentarios. Hasta luego.